En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, Celestial Princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Lectura del Profeta Sofonías, Capítulo 3 Regocíjate, hija de Sion, grita de júbilo Israel, alégrate y gózate de todo corazón, Jerusalén. El Señor ha cancelado tu condena, ha expulsado a tus enemigos. El Señor será el Rey de Israel en medio de ti, y ya no temerás. Aquel día dirán a Jerusalén, no temas, Sion, no desfallezcan tus manos. El Señor tu Dios en medio de ti es un guerrero que te salva. Él se goza y se complace en ti, te ama y se alegra con júbilo como en el día de fiesta. Apartaré de ti la amenaza, el oprobio que pesa sobre ti. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Hoy se está hablando de Sion, en esta primera lectura. El Profeta Sofonías le está hablando a Sion. ¿Pero quién es Sion? Sion no es una persona, Sion es un lugar. Es un monte, donde está construida la ciudad de Jerusalén, la ciudad hermosa, la capital. Y le está diciendo a ese pueblo, le está hablando, el Señor ha cancelado tu condena. Le está diciendo eso al pueblo, ha expulsado a tus enemigos. Es un pueblo sin enemigos. Nuestros pueblos deben ser también pueblos sin enemigos. Y dice además el Profeta, el Señor será el Rey de Israel en medio de ti. Está prometiendo que allí va a estar el reinado de Dios. Que el Rey de Israel va a vivir en ella. Y ya no temerás, porque será una ciudad acompañada por Dios. No temas. Eso lo está diciendo el Profeta Sofonías en el Antiguo Testamento para la ciudad de Jerusalén, en el monte Sion. Pero lo está diciendo para nuestras ciudades también. No temas. No temas, querida ciudad. No desfallezcan tus manos. Los que habitan allí no pueden desfallecer. Y la razón es, el Señor, tu Dios, está en medio de ti. Cuando nosotros descubrimos que en nuestros pueblos, en nuestros corregimientos, en nuestras ciudades, en esos caseríos grandes y pequeños, Dios está en medio de nuestras ciudades. Dios habita en medio de nosotros. Dios está en nuestras comunidades. Entonces empezamos a comprender que no estamos solos. Y que Él es el guerrero que nos salva. Eso nos produce alegría. Y es que Dios se complace de nuestros pueblos, ama a nuestros pueblos, se alegra con júbilo de fiesta con nuestros pueblos. Está en medio de nosotros. El profeta está anunciando esa alegría para Jerusalén. Pero también nos sirve de modelo para decir que el profeta estaba hablando de no solamente una ciudad, sino de una persona, en la cual Dios se complace, la Virgen María. Se alegra con júbilo y pone al Rey de Reyes, al Señor de Señores, en su vientre. Hoy, pensando en que Dios está con nosotros, nos damos cuenta que a través de la Santísima Virgen María, a través de la encarnación del Verbo, se hizo realidad ese milagro tan grande, de la presencia del Dios que viene a vivir con cada uno de nosotros y en cada uno de los pueblos donde habitamos. El Señor es mi Dios y Salvador. Confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Y sacarán aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, cuenten a los pueblos sus hazañas, proclamen que su nombre es excelso. Toquen para el Señor que hizo proezas. Anúncienlas a toda la tierra. Griten jubilosos, habitantes de Sion, qué grande es en medio de ti el Santo de Israel. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1 En aquellos días, María se puso en camino y fue a prisa a la montaña a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito, Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo, Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Dios, auxilia Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos tres meses y después volvió a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Isabel está en casa, y allí en su casa, allí en su pueblo, en Encarem, en la serranía de Judá, llega a la puerta de su casa y llega a su casa una visita bendita. Bendita por dos motivos. Bendita porque es María, la bendita entre todas las mujeres, la elegida por Dios para su plan de salvación. Pero es una visita bendita y hermosa, porque María lleva dentro del vientre al Salvador del mundo. Y por eso, la anciana Isabel dice, y bendito el fruto de tu vientre. Cada vez que nosotros repetimos el Ave María, estamos diciendo estas palabras del saludo de Santa Isabel a su hermosa visitante, la Virgen María. Y se pregunta además la anciana, ¿Quién soy yo para que me visite la Madre de mi Señor? ¿Quién es ella? Es una humilde anciana, que está encinta por obra del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Pero ha sido visitada por la Madre del Salvador. Nuestras casas, en la humildad de nuestros hogares, en la alegría de nuestros hogares, está presente la Santísima Virgen María. Ella se ha puesto en camino, y no cesa en su camino. El camino es su propio hijo, pero ella se pone en camino para estar con nosotros. Va a prisa a las montañas, va a los hogares de cada uno de nosotros. Y allí, con la Virgen María, nosotros nos unimos a su voz para proclamar las grandezas del Señor. La Santísima Virgen María se llama a ella misma la humilde esclava del Señor. Ella es una proclamadora de las grandezas de Dios. Ella no se está autoproclamando, en ella no hay asomo de orgullo. Ella no quiere que la miremos a ella, ella quiere que juntos miremos al Salvador del mundo. Esa es la hermosura de María. Y por eso ella se queda en nuestras casas como se quedó atendiendo a su pariente Isabel. Se quedó allí como servidora, y ella sigue siendo la servidora del amor de nuestras familias, de la fidelidad de nuestras familias, y ella nos está acompañando para que haya alegría en nuestros hogares y para que podamos proclamar las grandezas de Dios. Bendita tú, María, entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Santísima Virgen María. El fruto de tu vientre es el Salvador del mundo, que quiso morar en tus entrañas para darnos salvación. María Santísima, te presentamos a todas las mamás, vivas o difuntas. Al terminar este mes de mayo, te damos gracias por todas las pequeñas visitas de amor que has tenido para con cada uno de nosotros. Y te pedimos que nos vuelvas misioneros, que también hombres y mujeres hoy nos pongamos en camino para llevar la presencia de Jesús el Salvador. Que el Señor nos bendiga y acompañe, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.